Damas y caballeros, tenemos una nueva temporada, por fin, la temporada número 14. Nuestro último nivel fue Maestro de Bronce 4, eh. Maestro de Bronce 4, suena muy bien y me han dado muchas cosas muy interesantes. Venga, venga, medalla, 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 medalla. Sí, 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 ahora dame un 30, dame, dame un 30, por favor. ¡No! Me dio un número. Bueno, antes de pasar a lo que debemos de pasar, vamos a descargar las texturas HD porque vamos a ver este video en resolución de 4K. Muy buenas chicos, sean bienvenidos a un nuevo video, espero la verdad se encuentren bastante bien. Hoy nos encontramos reaccionando al nuevo pase de batalla, el cual... El cual tengo que decir que a principio me ha gustado. Obviamente vamos a reaccionarlo poco a poco, vamos a ver cada cosa que viene dentro del pase y vamos a dar nuestra opinión final porque pues ya dentro del video, pues vamos, que no habíamos visto casi nada. Así que bueno, empezamos por los guantes y el arma. La verdad se ven algo básicos, tranquilones, se ven normales. O las botitas están curiosas, están curiosas. Están bonitas, están bonitas en la parte gratuita, ¿no? En la parte ya, por así decirlo, del casco, pues lo tenemos ahí, el casco nivel 2. Y miren aquí, en este nivel, la máscara esta, ¡uh! Se ve guapísima. Esta la vimos ahí en la imagen y se ve guapísima, loco. A mí me encanta mucho este tipo de skins. Me ha gustado mucho cuando lo vi en la imagen de las notas parche. Miren, ahí tenemos el personaje, el lado hipster, el lado oscuro. Ahí más o menos lo tenemos, ¿no? Tenemos un casco, el cual... ¡Uh, loco! Me gusta, me gusta. Esa transparencia ahí, creo que queda muy bien con la skin final. Acá tenemos un poco más de ropa. Por una parte, la parte gratuita. No tiene ninguna animación, nada de esto, pero... Pues ahí lo tenemos, ¿no? Para complementar. Tenemos una mochila al nivel 3. ¡Uf, loco! Es que, a ver, lo ven muy simple, la verdad. Pero no... Tiene un algo, tiene un no sé qué, dirían las chicas. Tiene algo que me gusta, no sé. Pero a mí, la verdad, me gusta. Esta arma, en cambio... No me gusta esta arma. Esta sí, no me gusta. Para ser de color rojo, la verdad es que la veo muy sencilla. No es un arma que intercambiaría por las armas que ya tengo. Tenemos un coche. Y de los pocos coches que tenemos dentro de los pases de batalla. Así que está muy bien que agreguen un coche. El coche... Tiene lo suyo, tiene lo suyo. A ver, no está tan detallado, pero sí es un skin que utilizaría. De hecho, creo que no tengo skin para este coche. Así que está bastante bien. Aparte, si todos hicieron el evento anterior, pues creo que tienen para comprarse un pase. O ya tienen para el pase, ¿no? Así que también está cool. Aquí viene la skin, loco. La skin de la miniatura de las notas de parche. Oye, se ve demasiado elegante, ¿no? Esa elegancia, la de Francia. Oye, a mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Creo que se pueden dar usos muy, muy grandes para varios videos elegantes. Así que a mí me ha gustado, loco. A mí me ha gustado. Mira, aquí tenemos el sombrero, el cual también tiene su detalle muy, muy bueno. No sé si a estos gustos hacen que me guste más lo hipster y no tanto lo de barrio. No sé, pero a mí me ha gustado. No sé qué opinan ustedes. Esta cosa que... Oh, loco. Esto es esencia. Un anillo, loco. Mira qué elegancia. A lo mejor no lo notan mucho, pero jugando primera persona o intercambiando entre primera persona, pues también vendría muy bien, ¿no? Acá tendremos la parte gratuita que complementa el top que vimos antes. El cual me gusta por el detalle de que tiene aquí como cosas en la pierna. Donde pues como fundas o cosas así. Eso me gusta. Tenemos acá otra skin. Esta skin me recuerda mucho, chicos, a la de los juegos del hambre, ¿vale? A la segunda película de los juegos del hambre. El traje que usaba. Hostia, tío. Hostia. Tío, miren esta. Tiene que ser una M4. No soy fan de la M4. Pero la skin está brutalísima, loco. O sea, está... Vean esa skin. Uh, loco. Está brutal. A mí me ha gustado. O sea, a pesar de que no me gusta la M4, la skin de la M4 creo que es top, ¿eh? Es top. Es buenísima. Los lentes también están chidos. Hacen combinación con la ropa. Uy, loco. Sí que a muchos no les ha gustado. A mí personalmente, la verdad, me ha encantado mirar la skin. O sea, creo que todo combina muy bien. La M4, la ropa. Creo que todo combina muy bien. La verdad, a mí me ha encantado esta skin. La usaría en un personaje femenino. En un personaje masculino siento que se ve muy gordo. Vean. Pero no está nada, nada mal. Ahora bien, vamos a checar el personaje porque ahora no se ve del todo. Ok, aquí tenemos la cara del personaje. Vamos a quitarle... Vamos a quitarle las prendas para que vean. No tiene ningún tatuaje. No tiene nada. Simplemente esto lo hago porque claramente en muchas skins tienen tatuajes, ¿vale? Entonces, el personaje, como tal, en su base está muy normal. No tiene ningún tatuaje o algo que lo caracterice. Así que da igual si lo ves con ropa o no lo ves con ropa. Pero bueno, como tal, la skin me ha gustado o no me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado, la verdad. Por otro lado, tenemos lo del Premium Pass Plus. Que la verdad, no agrega gran cosa. Así que la verdad, no sé si sea muy recomendable. Vamos a rejuntar todas las cositas aquí, las medallas que nos da esta temporada. Y como vemos, acá tenemos una VSS. No, más bien, sí, VSS, ¿no? O BSS. Más bien sería V. Pero bueno, por acá tenemos una AK Alpha. La cual... Son muy básicas. Se viene lo de la primavera. Entonces vienen skins algo parecidas, ¿no? Vamos a la parte conquistador. Y... ¿What, loco? 50 medallas. 120... O sea, 170 medallas por llegar a conquistador una sola vez. Ya si te mantienes, pues claro, obtienes fichas. Pero... Hostia, loco. Qué gran actualización. Conclusión. Al pase de batalla le doy un 8.5. Me ha gustado bastante, la verdad. Espero les haya gustado mucho este video. No olviden dejarme su like. Les ha gustado, no les ha gustado el pase. Quiero leerlos en la parte de los comentarios. Y sin más que decirles, yo me despido. Y nos vemos hasta un próximo video. Cuídate. Chao, chao. Y hasta la próxima.